Diana, ¿estás bien mi amor? Ah, claro que sí mi amor, es solo que la razón de por qué me subí al árbol es porque tengo miedo de ir a la vacuna yo sola, por eso tuve esta fobia desde que era una niña. Sé cómo te sientes mi amor, yo también tuve miedo de ir a la vacuna pero mi madre estuvo conmigo para que me dieran la primera y segunda dosis, ahora es mi turno de estar contigo porque te amo mucho con toda mi alma. Ah, gracias mi amor, ¿me prometes que estarás conmigo cuando estemos en el hospital? Claro que sí estaré contigo mi dianasa.